hola buen día amigos bienvenidos a este nuevo tutorial en donde presentaremos otro asset de la tienda de unity asset store en esta oportunidad es un asset gratuito hace cierto tiempo explicamos lo que era un asset para crear videojuegos en tercera dimensión el cual fue el 3d game kit ahora en esta oportunidad también vamos a presentar para crear juegos pero en segunda dimensión con algunos componentes que se ven que son de tercera dimensión pero básicamente la perspectiva en la que se muestra es de segunda dimensión es un asset que es oficial de la unity asset store con unity technologies y es un asset de libre uso es decir lo podemos adecuar a nuestra conveniencia o como queramos utilizar para generar nuestros propios recursos nuestros propios videojuegos y utilizarlo sin ningún tipo de problema de verdad que es un asset el cual se le puede sacar mucho provecho y se pueden utilizar todos los elementos que allí se encuentran para crear tus propios videojuegos el asset lleva este nombre es un asset gratuito también tiene una amplia documentación en la misma página oficial de unity cuando ingresamos a unity3d.com nos aparece también el asset 2d game kit y una guía de cómo utilizar y aunque está en inglés fácilmente se puede visualizar y no es muy compleja a la hora de entender ya que fíjense que aparece que el nivel es de dificultad principiante aparecen todos los elementos que están dentro de que están contenidos en este asset y cómo podemos utilizarlo como podemos implementar toda la información que allí está contenida para los inputs y todos los elementos que vamos a utilizar allí en ese asset fíjense que tenemos acá todos los componentes que incluye este asset y los comportamientos de los enemigos todos los elementos que están contenidos en el asset cómo podemos utilizarlo el audio el rango de ataque todos estos elementos que podemos sacarle provecho y utilizarlo en nuestro videojuego antes de hacer una revisión de este asset te queremos invitar que se unan en nuestro grupo de patreon cual tenemos y que puedan ver nuestros próximos proyectos que estamos acá realizando proyectando y si quieren hacer alguna contribución hacia el canal los agradeceremos en gran manera también pueden suscribirse y visualizar nuestro nuestra página web eso es yo puntocom punto p donde vamos a estar publicando y estamos publicando también nuestros proyectos y vídeos tutoriales que ya hemos hecho previamente y no solo eso sino que pueden suscribirse también para promocionar y dar a conocer sus propios proyectos apoyándose en esta plataforma para darse a conocer mucho más si quieren visitar y conocer también cuáles son nuestras otras redes sociales pueden ingresar a nuestro canal de youtube e ir hacia el apartado de acerca de donde van a aparecer la información de todas nuestras redes sociales y los vínculos que están relacionados a cada una de ellas pueden visitarlos en cualquier momento y ver cuál es la información que estamos ofreciendo por allí de vuelta a nuestro tutorial vamos a ingresar a nuestro editor de unity como convencionalmente solemos hacer y vamos a importar el asset que ya les hemos mostrado que es de 2 de game kit creamos un nuevo proyecto le podemos colocar el nombre que queramos y nos vamos a dirigir a la carpeta o el director de essence acá nos van a aparecer seis escenas las cuales son las que se utilizan para utilizar este asset y para ver cuáles son las funcionalidades piensen que aquí aparecen dentro de la escena cada uno de los elementos que se utilizan dentro del asset bueno es básicamente muchos elementos que ya hemos visto el fondo que es el background las luces direccionales el post procesado la cámara principal y muchas otras opciones que ya hemos visto y bueno vamos a centrarnos principalmente en este tutorial en lo que es la jugabilidad de este asset y qué tan entretenido o que podemos hacer dentro de este asset para ver un gameplay de cómo se puede ver un producto final de este juego ya una vez implementado vamos a iniciar el juego utilizando pulsando la tecla de inicio para poderlo apreciar en pantalla completa una vez iniciamos nos va a aparecer que inicia el juego y fíjense cómo aparece esta opción la interfaz es muy parecida al juego que habíamos utilizado o jugado en su momento en tercera dimensión pero ahora este es en segunda dimensión piense que aparece una leyenda acá abajo donde dice este es un proyecto libre construido en 2D por Unity y que se puede utilizar para cualquier otra plataforma que podamos implementar otro juego que queramos diseñar fíjense que las opciones si pulsamos opciones es muy similar a la interfaz del T3D los controles aquí nos indican los controles con que podemos jugar el audio si queremos manipular el audio subir o bajar el audio el volumen de la música y el volumen de los efectos vamos a darle hacia atrás y vamos a iniciar el juego pulsamos start y esperamos a que cargue la primera escena acá ya inicia la primera escena y podemos ver que aparece un interfaz donde aparece una nave espacial donde llega hacia un planeta desconocido muy similar al que jugamos en 3D pero ahora este es 2D vemos que tiene un sistema en un sistema de tool tips o mensajes donde te van guiando de que es lo que se debe hacer para utilizar los controles del juego o que debes hacer para seguir jugando así es que barra espaciadora para saltar D para moverse hacia adelante A para regresar S para agacharse nos van explicando poco a poco a lo largo del juego como podemos utilizar y dice que nos va explicando que es lo que debemos hacer para poder avanzar entre los niveles nos dice que también podemos agacharnos con S y si pulsamos la barra espaciadora en teoría nos dice que debería de bajar de la plataforma acá vemos que no hay más nada entonces vamos a hacer lo que nos indican a ver pulsamos S y la barra espaciadora y cae avanza hacia otro nivel mientras vamos viendo esto vamos viendo que debe estar cargando en otro nivel vamos a seleccionarnos de esto piense que ya estamos en la zona 2 que es la otra escena la primera vez cuando ingresamos ahora estamos en la segunda escena que es la 2 y así sucesivamente va a ir avanzando entonces vamos a ver cuál es la jugabilidad de este juego piensen que acá estamos en una escena que se ve bien diseñada muy parecido a lo que era el juego de tercera dimensión de Unity pero ahora lo tenemos en 2D acá seguramente avanzamos a la siguiente escena o el siguiente nivel que vamos a observar podemos corroborar que acá en el juego aparece que ya estamos en la zona 3 efectivamente y en esta zona se ve que mientras vamos avanzando se van complicando un poquito más los niveles acá nos aparece una plataforma ya que se mueve y tenemos otros elementos como esta agua que seguramente puede causarnos algún daño vamos a brincar por si cualquier cosa acá estamos en la plataforma vamos a saltar a ver si nos permite llegar muy bien llegamos sin problema aquí tenemos que ver qué vamos a hacer porque seguramente tenemos que subir fíjense que aquí si nos permite subir seguimos avanzando aquí hay un cofre no nos da nada hay que de alguna forma de obtener algún elemento para desbloquear este nivel vamos a ver qué podemos hacer por acá seguramente me salte algo uy tratando de no caer vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay que ver si hay alguna forma de subir subir una forma de subir para poder desbloquear esta escena que en este caso pareciera que no desbloquea por alguna razón vamos a ver no sé por qué no nos permite subir ah acá nos apareció una plataforma que no había visto antes vamos a ver ah esta si nos lleva hasta otra parte más arriba para poder subir aquí parece que hemos hemos recogido un arma que tenía una persona acá o un individuo que está allí en la escena que seguramente lo perdió porque está muerto y nos indica que podemos disparar pulsando la tecla o si pulsamos la tecla K también lanzamos ataque con un báculo que nos permite destruir esta barrera que nos está impidiendo avanzar vamos a ver si podemos hacer lo mismo acá efectivamente seguimos vamos a ver que nos conseguimos más adelante estamos ya ahora en otra plataforma y nos aparecen los primeros primeros enemigos que los podemos derrotar dándole la tecla K para atacarlos acá nos aparece un primer elemento especial vamos a ver que sucede ah ya tomamos el segundo ahí hemos tomado ya el primero seguimos avanzando y acá llegamos a un nuevo nivel este nivel vamos a ver que nivel es ah regresamos a la zona 2 también pero estamos en otra seguramente en otra plataforma ahora como ya tenemos el báculo podemos entrar hacia otra zona esta es la que hayamos entrado por acá fíjense que aquí subimos nuevamente pero creo que igual hay que bajar simplemente quería asesorarme a ver si no había más nada acá vamos a ir a la otra zona esta sí decir una zona nueva nivel nuevo vamos a ver cuál es muy bien acá llegamos a una nueva zona esta zona no nos van a entrar seguramente vamos a ver qué zona es ahí hay la zona 4 acá en la zona 4 vamos a disparamos y nos abre este portal vamos a ver qué podemos hacer acá vemos que ya el nivel se complica un poco más tenemos otro nivel donde estamos acá fíjense que aquí me he caído aquí me he caído ahora le colocan más elementos peligrosos en la escena aquí lo elimine disparándole pero me tomo igual aquí me he perdido fíjense que aparece la escena de game over y reiniciamos en la escena pero ya tenemos nuestros dos elementos que ya hemos capturado y continuamos de donde estamos vamos a ver si puedo subir acá estamos vamos a disparar aquí abrimos la otra escena que nos faltaba vamos a ver vamos a ver aquí caímos y estamos en otra escena vamos a ir con cuidado para ver que hay aquí de momento no se ve nada adelante no voy a brincar debe ser que hay que subir aquí estamos en otra plataforma aquí estamos en otra plataforma vamos a ver vamos a ver es bastante intuitivo el juego aunque se ve que tiene su cierto grado de complejidad pero se puede jugar simplemente teniendo un poco de sentido común por ejemplo agachándose saltando este elemento vamos a moverlo a ver que pasa ah se activó a la primera plataforma por la cual no podíamos pasar que esta aquí activa vamos a disparar aca y ya está me atacó vemos que hay que tener cierto cuidado porque hay enemigos que aparecen de repente abajo hay otros vamos a ver que puedo hacer aquí aquí voy moviendo unos elementos que están acá abajo estos tratan de atacarme y los elimino me quitaron bastante vida pero bueno vamos a ver si puedo seguir uff aquí creo que tengo que disparar acá exactamente y aquí continúo, vamos a ver que sucede muy bien aquí cae la otra plataforma y se desbloquea esta otra y aquí vemos entonces que tengo desbloqueada toda esta zona vamos a ver si puedo ahora bajar para continuar allá abajo en la plataforma que está pendiente esta parte está un poquito complicada vamos a ver si la puedo saltar sin que me caiga parece que hay que hacerlo con un poco más de habilidad vamos a ver muy bien lo logré acá ya tenemos la tercera una especie de antorcha al parecer vamos a ver vamos a ver si salto y disparo aquí muy bien y bueno acá estamos ya en esta zona pero no nos da mucha respuesta respuesta es lo que debemos hacer acá se ve bastante interesante el juego bien entretenido pero acá al parecer no me da mucha respuesta de que es lo que hay que hacer sale una plataforma aquí abajo que creo que fue la que cayó arriba pero ahora no tengo muy claro que debería hacerse acá me caí acá me caí acá me caí en realidad no hay mucha información pero bueno de igual forma vemos que tenemos los cuatro niveles para no darle tanta larga vamos a iniciar el último nivel a mano para ver cuál es la jugabilidad dentro de ese nivel que sería la zona 5 creo que aquí sí vamos a tener un poco inconveniente porque como no está grabada la secuencia del juego simplemente vamos a iniciar en un nivel que puede ser que sea el final pero no tenemos este lo que ya hemos avanzado y vamos a ver que nos depara vamos a iniciar este nivel y bueno efectivamente aquí estamos en el nivel 5 que en teoría debería ser el nivel final estamos acá se ven que estos son los jarrones de vida por si no va perdiendo vida si pulso la tecla K o la O efectivamente no tenemos lo que hayamos avanzado anteriormente no tenemos ni las antorchas que aparecen en la parte superior derecha ni tenemos las armas para poder combatir vamos a ver que es lo que nos va a suceder aparece un jefe aparece un jefe en el final del juego y creo que la vamos a pasando muy bien pero la animación se ve muy interesante se ve bien bonito vamos a ver que tipo de ataque nos arroja este enemigo si vemos que nos quita vida no nos permite pasar se tiene como un campo de fuerza y bueno aquí no podemos atacar no podemos hacer nada simplemente esquivar jeje pero eventualmente vamos a ver eventualmente nos va a eliminar si de aquí recuperamos vida esa es la única vida que nos ofrece vamos a ver si podemos pasarle por encima a ver si nos lo permite pero con esta última vida que me queda jeje no me deja jeje pero bueno aquí perdemos y bueno sabemos que esto es lo que nos queda en el nivel 5 es bastante jugable bastante interesante este asset para implementar y bueno simplemente debemos es tenerlo más claro leer la documentación ver que elementos trae dentro de la escena es un asset como le mencioné un asset gratuito y que podemos aprovechar para implementar en nuestros propios videojuegos y sacarle el máximo provecho posible esperamos que haya sido de su agrado muchas gracias por vernos activen la campanita de notificaciones denle like a nuestro video suscríbanse a nuestro canal y dejen los comentarios sobre que tal les ha parecido este tutorial gameplay y que otros quisieran que más adelante hiciéramos para que ustedes les saquen el máximo provecho muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!